La infantería de marina en el municipio de Arauca incrementó los operativos sobre el río Arauca, frontera con Venezuela. Lo que buscan los infantes es darles el paso a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona de frontera. Sí, la infantería de marina incrementó todo el dispositivo de seguridad. Tuvimos una visita la semana anterior de nuestro comandante de la Fuerza Naval del Oriente, el señor almirante Orlando Grisales, asimismo nuestro comandante de la brigada número 5, señor coronel Nelson Fernández, quienes estuvieron aquí verificando todo el dispositivo y dando instrucciones claras para que aquí en la región, en el municipio de Arauca, diseñáramos una nueva estrategia que nos permitiera ampliar más esa seguridad que tanto se ha requerido aquí en este municipio. La seguridad por parte de la infantería de marina acantonada en el municipio de Arauca se fortaleció con el fin de tomar el control de esta zona de frontera. La seguridad se ha fortalecido incrementando los dispositivos con tripulaciones que nos han permitido mantener las unidades fluviales las 24 horas en operación en todo el tramo del río que tanto nos han venido informando los mismos medios de comunicación, la comunidad. Son 8 kilómetros que tenemos entre Barrancones y Montserrati, en los cuales en este momento estamos haciendo presencia permanente las 24 horas, sin guardar nuestros botes, sin reservarlos un solo minuto y manteniendo siempre los operativos. La Armada Nacional viene coordinando con la Policía Nacional los operativos que se realizan en la zona de frontera con Venezuela. Nosotros mantenemos el control en todos los puntos, en realidad tenemos una coordinación muy importante con Policía Nacional, nuestro elemento de combate fluvial que se encuentra en el río con todo el grupo de combate fluvial mantiene un radio de nuestra Policía Nacional, de esa manera nosotros estamos atendiendo de manera inmediata cualquier requerimiento que se vaya produciendo en tierra, así podemos ser más efectivos y llegar a los puntos que se requieren. También vienen acudiendo al llamado de la comunidad cuando informan de cadáveres en el río Arauca y apoyan el rescate de estos cuerpos. Como Armada Nacional y con nuestra capacidad fluvial hemos venido atendiendo unos llamados de la comunidad cuando nos han informado que en alguna parte o en algún sitio del río Arauca han visto algún cadáver, de esa manera hemos nosotros atendido de forma inmediata estos requerimientos y hemos logrado recuperar efectivamente algunos cadáveres. Los operativos sobre el río Arauca se mantendrán para evitar que los grupos al margen de la ley cometan sus fechorías y crucen la frontera.